Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y seguimos recorriendo los diferentes núcleos productivos de la provincia de Salta. En esta ocasión dialogamos con el productor Carlos D'Andrea que nos cuenta el actual momento del cultivo de tabaco y además se refiere a las diferentes alternativas productivas en el Valle de Lerma. Música Desgraciadamente no solo la cuestión climática este año nos pegó bastante fuerte con mucha seca al principio, demasiada lluvia al final, mucha presión de plagas que antes por ahí no se veían en esta zona lo cual fue una campaña muy complicada en lo climático y se juntó además con la complicación muy grande del sobrante stock mundial de tabaco una comercialización no muy fluida, tabacos de escasa calidad o bastante complicados acopios muy selectivos y muy duros y bueno, obviamente eso trajo aparejado un menor precio relacional al año pasado con muchísimos mayores costos, por ejemplo en mano de obra tenés un 32% y en lo que es Greindo sea el precio promedio que va a terminar el productor este año va a terminar unos 10 puntos abajo el año pasado habiendo tenido un 10% de aumento de precio con lo cual la ecuación la verdad que es bastante pesimista en ese sentido sumado a eso a lo que no escapa ninguna actividad del Valle de Lerma como ser la ganadería, como ser el feedlot, como ser la lechería ni hablemos de granos y demás cultivos, sobre todo algunos también intensivos que están sufriendo, digamos, las que les toca por el tema de inflación el tema del costo financiero muy grande que hay con tasas muy altas, falta de crédito, costos cada vez más crecientes o sea, no ayuda, realmente fue un año en el que se alinearon los planetas para mal, digamos, para todo lo que es las economías regionales y en este caso, bueno, lo que me toca es el Valle de Lerma no hay actividad que se salve, digamos, de las generales de la ley unas repercutidas más por el mercado, pero todas sufrieron en alguna medida en mayor o menor, esta falta total de políticas a niveles nacionales falta de estímulo pagando el pecado de vivir a 1700 kilómetros del puerto realmente es caótico, si uno se pone a ver, es caótico producir en estas condiciones La crisis de rentabilidad que están teniendo los distintos sistemas productivos es la realidad que le está tocando a gran parte del norte argentino pero el año pasado hubo una luz allí al final del túnel que fue la chía pero finalmente se desinfló Claro, bueno, eso pasa, el productor justamente lo que está buscando son alternativas este año fue el sésamo, el año pasado fue la chía, el tema de poroto y qué pasa a todo el mundo para tratar de salvarse viendo alguna ventanita escapa para el mismo lado, saturamos un negocio, rompemos un negocio vamos para el otro lado, o sea, eso te lo genera, hay una especie de anarquía del productor de no saber y una incertidumbre muy grande en decir, bueno, no sé qué actividad puede ser la que me dé un poquito de oxígeno como para salir a la orilla entonces terminamos todos embarcados en el mismo barco que se está hundiendo obviamente hay mercados que son muy delicados y son muy nuevos como para apuntarle todos los cañones y pretender salvar el año con esas actividades hay que ir de a poco, hay que conocer cómo se hace, en qué condiciones dónde son las mejores zonas para producirla bueno, eso pasó con la chía el año pasado, inclusive este año con muchos contratos que no se respetaron, mucha chía que quedó en los galpones con el gasto ya hecho, año climático complicado también con bajos rindes bueno, todo eso hace que la situación, digamos, para encarar una próxima campaña sea muy delicada y a continuación nos vamos al extremo norte de la provincia de Salta y consultamos al productor agropecuario Santiago Burdíe para que nos hable acerca del actual momento de los cultivos en la zona y cuáles son las oportunidades que tiene este año la ganadería desde el punto de vista climático está medio variado hay sectores un poco más al norte del departamento que vienen con mejores lluvias yo creo que en realidad en general toda la provincia ha sido bastante despareja las lluvias este año y en algunos casos muy tardías la parte norte del departamento de San Martín está viniendo con buenas lluvias hay pluviometría en el sector cercano al oeste 20 kilómetros al oeste de los cerros que están rondando los 950 hasta los 1000 milímetros y hacia el este estamos en cerquita los 800 milímetros 700 y pico con lo cual estamos un poco por encima de lo normal lo cual es un poquitito de alivio para los que nos hemos jugado a poder seguir produciendo en un contexto complicadísimo y dentro de ese esquema la ganadería está repuntando y la ganadería dentro de las cosas que estamos viendo son las que los ganaderos somos particularmente optimistas en general es lo que apuntamos o por lo menos le estamos viendo un poquitito la pata a la sota de a poco tuvimos en el caso de lo que es engorde y la relación compraventa el año pasado una situación muy buena hoy por hoy eso se ha cambiado un poco si bien es cierto que los alimentos están mucho más baratos con lo cual todo lo que es cría corral debiera favorecerse todos los que engordamos en el norte tenemos la ventaja adicional del lugar en el que estamos, la distancia de los puertos para esta clase de cosas como es el engorde y en ese sentido por ahí nos juega que hay alguna gente que entra y sale por un rato y por ahí distorsiona un poco el mercado las perspectivas son buenas desde el punto de vista de la ganadería ahora, tiene que haber señales para que se puedan abrir eventualmente las exportaciones para que pueda volver a tener auge la zona norte como la tuve hace unos años atrás cuando las perspectivas eran bastante mejores con respecto a desde el sur hemos tratado en lo que es porotos que es nuestro producto principal tratar de buscar, potenciar mucho los rendimientos buscando los mejores lotes para tratar de buscar los mejores porotos venimos de unas seguidillas de años bastante complicados a la seca del 2013 la terrible sequía, o sea que no tuvimos cero cosecha nos sumamos con el problema de la calidad el año pasado en el 2013 no tuvimos prácticamente presencia en los mercados internacionales el año pasado la presencia en los mercados internacionales se vio complicada por la calidad que nosotros teníamos y eso fue aprovechado por otros países que empezaron a producir también con lo cual los precios un poco llevados por los comodis también han bajado bastante lo cual nos ha obligado a mejorar un poco a buscar mejoras de producción y de calidad y en eso un poco estamos hemos acomodado un poco la planta con algunas reformas estamos buscando mejores lotes en todo lo que es porotos